Este podcast es presentado por Dermo Solares Cruz Verde, especialistas en la salud de tu piel. Y venía entrando Julio Martínez, al que yo no conocía, mi papá tampoco, el hijo de Don Julio, Don Julio. Por favor, ¿puedo conversar con usted? Julio Martínez era muy amable, era muy gentil con todos y, por supuesto, señor, dígame. Mire, este es mi hijo y quiere dejar derecho porque le gusta el periodismo deportivo. ¿Qué hago? Lo quedo mirando Julio Martínez. Deje lo que sea feliz, nada más. Mejor consejo ever. Deje lo que sea feliz. ¿Y tu papá te dejó? Me dejó y disfrutó harto. Disfrutamos juntos harto de los éxitos, de los fracasos, de todo lo que le pasa a uno en la vida. Él era un consejero permanente, ¿no? Disfrutaba él por mi trabajo, lo disfrutó mucho. Además que mi papá murió los 102 años, así que... Tenemos Pedro para rato. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. ¡Bienvenidos, bienvenidas a Esteverinos, a Esteverinas! Seguimos en la senda del humor y la salud mental porque sí se puede, porque estamos acompañándote, porque juntos somos más... Ese lema me tinca que lo copié de algún lado, pero lo que te quiero decir es que estamos acá porque todos tenemos que conversar lo que nos pasa para ir mejorando, sanando desde algún lugar. Aunque sea pequeño, acá estamos nosotros, desde Curyar, el mejor lugar para la salud mental. Deberíamos hacer un concurso y que el ganador venga a relajarse, porque también relajarse, estar tranquilo, carretear, hace muy bien en su justa medida. También quiero agradecer a PixLab, que nos permite transmitir, literalmente, gracias a sus equipos, que nos facilitan muchas gracias. Bueno, ya no los facilitan, los compré. Sí, sí, porque yo ya estoy choreada de pedir favores. Yo me hago el favor a mí misma y me compro las cosas. Así es, para eso trabajo. Así es, y para eso trabaja mi marido también. Gracias por eso. Y en último, pero no menos importante, en último lugar, quiero agradecer a Farmacias Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Gracias, soy clienta hace tanto, tanto, tanto tiempo. Así que estoy feliz de que me acompañen también en este podcast. Y este podcast no existiría sin ella, la más bella. Sí, Sofía Fiedler, mi psicóloga amiga. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Mali? Bien, contenta de verte nuevamente. Ay, no, el gusto es mío. Me quedé pensando en el concurso del CURJAL. ¿Sería como el que tenga la mejor salud mental gana? No, el que tenga la peor. Eso, me gusta. Sería muy raro. No, no, el que tenga la peor salud. Oye, te imaginas ir compitiendo. Pero eso, no, yo estoy más cagado. Mande su diagnóstico. Claro, que mande al mail. No. Arroba a TV, mande su mail. Hoy queremos contarles que el día de hoy, bueno, todos nuestros invitados son muy importantes para nosotros y estamos muy agradecidos de que vengan. El día de hoy tenemos la emoción de tener a un hombre, icono de la televisión chilena, de ayer, de hoy, y estoy segura que de mañana y en el futuro, un hombre que nos hizo amar el deporte y el fútbol, aunque no nos gustara, pero su pasión por estos rubros se transmitía de norte a sur en Chile. Se transmite el día de hoy, está en la radio, es íntimo amigo de Sofía. Por favor, tu nivel de amistades, porque engañas. El día de hoy en Astever con nosotros, el gran Pedro Carcuro. Grande Pedro. Ojalá que tengamos aplauso al final. Más importante es que esto. Oye, me llegué a fursear de la emoción de tenerte el día de hoy. Pedro, necesito preguntarte algo. Lo que tú quieras. Que yo te responda es otro problema. Es obvio, obvio. Tú decides. La vida está súper intensa. Desde tu experiencia, ¿siempre fue así? ¿O está intensa de verdad? Que los cortes de luz, que todo, que la salud mental deteriorada. ¿Qué hacemos, Pedro? Yo pretendo no tener deteriorada la salud mental. Tener buena salud mental, porque hay otras cosas que fallan a esta altura de la vida. Claro, pero que la cabeza no falle. Exactamente. Con eso estamos medianamente bien. Yo creo que siempre ha sido intensa la vida. Por la forma de ser que tengo, yo soy intenso. En todo, en el trabajo, en cada cosa que acometo. Entonces, para mí, voy a emplear un término futbolístico, aunque estoy con dos mujeres que no me gustan los que juegan de un modo intrascendente en la mitad de la cancha. A mí me gustan los que se las juegan en el área, defendiendo o atacando. Pero hay que jugársela. ¿Cierto que sí? Yo creo que desde chico ha sido así. El miedo es un factor bien relevante en las personas cuando no logran como traspasarlo y lograr su objetivo. ¿El miedo ha sido parte de tu vida? El miedo siempre existe. Siempre. Y el miedo, uno tiene que derrotarlo. Si no, te limita de tal manera que te paraliza. Claro. Fíjate, voy a recurrir de nuevo a una historia futbolera. Por supuesto. Pero tenemos libertad de decirlo bien. Pero por supuesto. El martes, la semana pasada estuvo acá en Chile Jorge Valdano, que es escritor, es comunicador, trabaja para el Diario del País en España, para que tú veas el nivel que tiene. Él fue campeón del mundo en el 86 con Maradona y Argentina en México. Trabaja en Movistar, en la televisión de cable en España, en fin. Un tipo muy culto, además. Y me contaba a propósito del miedo que estábamos conversando el otro día, que antes de entrar a la cancha a jugar la final del Mundial, dijo, estábamos todos muertos de miedo. Muertos. Se nos metía por los zapatos para arriba. Y Maradona me decía que es un genio, era un genio. Se dio cuenta de esto. Y de pronto empezó a gritar. Mamá, Tota, Tota querida, llámame, por favor, que estoy muerto de susto. Necesito tu ayuda porque si no, no voy a poder jugar esta tarde. Por favor, Tota querida, estoy cagado de miedo. Llámame, llámame. Y Valdano se dio cuenta que él lo estaba haciendo para que todos se dieran cuenta que el miedo es algo normal que ataca a todos. A todos. Hasta el súper genio. Nunca me lo habían contado esta historia de la final. Yo soy, me gusta conocer la historia detrás de escena y esta no la conocía, pero por supuesto el miedo viene bien contarla. Y también sacar el miedo, expresarlo. Así que todos se den cuenta, como hizo Maradona, que el miedo existe, pero es distinto. Está el que no traspasa el miedo y se queda en eso. O el que lo grita, lo expresa y lo hace. Mira, otra historia más. Yo trabajé con Julio Iglesias el año 81 en el Festival de Viña. Hizo un programa y yo era el productor y editor periodístico de ese programa. Así que estuve con él permanentemente durante 10 días porque hacíamos el programa todos los días. Julio animando. ¿Ah? Julio Iglesias. Julio era el animador. Era la primera vez que animaba un programa de entrevistas. Y lo hacíamos en una casa de Reñaca, la casa de los Yarur, que es muy linda, una casa preciosa. Bueno, y él tenía mucho pánico en ese festival por la confrontación que había en los medios y en la gente con el Puma Rodríguez, el cantante venezolano. Y justo estaban los dos en la última noche del festival. Y Julio tenía miedo. Me decía, Pedro, estoy en el... Bueno, y ahí uno dice un poco el coach. Claro. Pero mira, hay un tipo, un monstruo, un tipo que ha cantado desde el Madison Square Garden hasta, no sé, en cualquier teatro del mundo. Y en esa instancia estaba asustado. Si es del miedo no se escapa nadie. No, pues si es algo tan natural nuestro. Es parte de nuestra supervivencia. Y es divertido porque el miedo de por sí es paralizante en la medida que no me hago cargo de él. Porque gran parte de nuestros miedos vienen desde nuestro imaginario, desde lo que podría llegar a pasar, de los escenarios que construimos. Y nos cuesta mucho saltar al vacío. Y a veces saltar al vacío puede ser desde el pedir ayuda o desde empatizar con el miedo, como lo que hacía Maradona. Llamar por teléfono. Llama a mi mamá, no sé qué. Llamaba, le gritaba a la mamá. Oye, ¿sabes qué? Esto es normal. Nosotros siempre vemos como el miedo como algo de debilidad, como que algo está mal en nosotros. No, nuestro inciso es supervivencia y nos une también para hacer cosas de forma colectiva. Si nos gusta hacernos los bacanes y aceptar nuestra oscuridad o nuestro miedo o estoy triste, está un poco reprimido en la sociedad porque te ves débil. ¿A cuánta gente le da miedo llorar delante de otro? Claro. Pedro, yo no lloro. Un hecho que no tiene nada de malo, al contrario. A mí me cuesta mucho llorar porque me costaba. Ahora lloro todos los días. ¿Te cuesta llorar estando sola también? Sí, como que… Hay gente que sola, o sea, le da miedo, le da rata y le da cosa llorar delante de los otros porque van a pensar que es muy débil. Porque es un signo de debilidad cuando es un signo de seguridad. Claro. Si tú decís que tengo miedo, estoy triste, yo diría que bacán la mina porque lo está diciendo y al expresarlo no tiene miedo de verse inferior a otro. Es que ahí vienen las palabras, verse inferior, etc. Pedir miedo, o sea, tener miedo es normal. Pedir ayuda es un acto de valentía. El miedo y la valentía van de la mano. Y qué cosa más valiente que mostrarte vulnerable. Sí, bueno. Nosotros en este programa hablamos harto de que los padres tenemos mucho que ver con nuestros hijos. ¿Cómo fueron tus padres, Pedro? Extraordinario. ¿Sí? Sí. Tengo los mejores recuerdos de los dos. Con mi papá estuvimos muy juntos cuando yo era chico. Él me llevó a los estadios, al fútbol, al básquetbol, al boxeo, cuando yo tenía cuatro o cinco años. ¡Qué genio! Así que este amor por el deporte se lo debo a él, que me enseñó de esto. Y de mi madre tengo un recuerdo maravilloso. Más allá del mundo de los afectos, que algo tan privado, tan particular como se expresa, ella nos manifestaba su amor a la familia a través de la comida. Muy italiano eso, ¿no? Exactamente. Era una cocinera única, maravillosa, genial. Bueno, y con mi papá, como te digo, una relación extraordinaria. ¿Y tu papá pertenecía al deporte o le gustaba verlo? No, le gustaba. Bueno, él cuando llegó a Chile practicó ciclismo, jugó fútbol por el Audax en la serie inferior. Él llegó de 17 años acá. Pero no, era una materna nada más. Jugó muy poco y después sigue siendo un fanático del deporte. ¿Y te vio triunfar como relator de deporte, como periodista de fútbol? Él cuando... Te voy a gastar una historia que conocía por muchos, pero ya que tú no creo que la conozcas, pero cuando yo estaba empezando, yo partí esto un poco como una cosa alternativa, como un hobby, como quitarme un gusto que tenía encima. Y se dieron las condiciones porque yo estudiaba Derecho. Tercer año de Derecho. ¡No, Pedro! ¿Te imaginas? Pedro defendiendo de un caso así. ¡Me pongo de pie para decirte que tú estás! ¡Tengo evidencia! Bueno, y ahí me agarró esta cosa y empecé a trabajar como reportero, qué sé yo, en Radio Agricultura. ¡Mira! ¡Mira! Como vio vuelta la ruleta hasta llegar de nuevo a la agricultura. Y un día... Yo nunca iba con mi papá al estadio cuando trabajaba. Evidentemente que él iba a la palatea y yo iba a los camarines a reportear, qué sé yo. Íbamos llegando al estadio. Yo llevaba como... Esta historia era joven, era nueva. Tenía tres, cuatro meses con esto metido adentro. Pero mi papá se daba cuenta. Como que ya, papá, acá va la cosa. Entonces, íbamos entrando y venía entrando Julio Martínez, al que yo no conocía. Mi papá tampoco. Le dijo, don Julio, don Julio, por favor, ¿puedo conversar con usted? Julio Martínez era muy amable, era muy gentil con todos y... Por supuesto, señor, dígame. Mire, este es mi hijo y quiere dejar Derecho porque le gusta el periodismo deportivo. ¿Qué hago? Y lo quedó mirando Julio Martínez. Deje lo que sea feliz. Nada más. Mejor consejo ever. Deje lo que sea feliz. ¿Y tu papá te dejó? Me dejó y disfrutó harto. Disfrutamos juntos harto de los éxitos, de los fracasos, de todo lo que le pasa a uno en la vida. Él era un consejero permanente, ¿no? Disfrutaba él por mi trabajo. Lo disfrutó mucho. Además que mi papá murió a los 102 años, así que... ¡Tenemos, Pedro, para rato! Hasta el año 2007 estuvo junto a mí, escuchándome y viéndome. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, Pedro! Y en esta etapa de tu vida, ¿en qué está tu salud mental y tus emociones? ¿Cómo te sientes? La Sofía sabe más de mí que yo. Quiero contextualizar a nuestros queridos esteberinos y esteberinas, porque Sofía, yo les contaba al principio, es íntima de Pedro Carcuro. Trabajan juntos en Radio Agricultura. Tú tienes un espacio, bueno, tú vas de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, y Sofía los jueves está ahí con su... Me trae la cuchara oligada. Estamos juntos el día jueves. Salud mental, ahí es lo que tú llevas. Conoces mucho a Pedro. Yo le preguntaba a Pedro, ¿en qué etapa emocional y mental de su vida está? Ah, y yo tengo que responder por Pedro. Pedro dijo, Sofía sabe más que yo de mí. ¿Si me das permiso, Pedro? Yo siento que Pedro está en la etapa como ya del disfrute, en el sentido de que estás probando cosas nuevas, se armó por fin sus redes sociales, o sea que le veníamos insistiendo hace mucho rato. Ya, se está digitalizando Pedro, así que nada, por ese lado, bien. Te he visto bastante bien en ese sentido. Sí, es entretenido a esta altura de la vida, tratar de innovar, tratar de hacer cosas distintas, vincularse a un público diferente al que uno llega más habitualmente, así que con eso lo estoy pasando bien y lo estamos pasando bien. ¿Y estás de abuelo? Hace tiempo ya. Eso igual, es otro afecto. Mi nieta tiene 15 años, mi nieto tiene 11, son grandes ya. Igual ese es otro amor, ¿o no? Sí, Emma y Mateo son un regalo único en mi vida, son fantásticos, ellos dos son lo máximo y lo paso bien. Ahora en la mañana estaba conversando con Emma y me decía, bueno, me estaban esperando, vamos a almorzar juntos, qué sé yo, lo vamos a pasar bien. Qué entretenido. Oye, hace un rato hablábamos de llorar y te decía que a veces era vergüenza llorar. ¿Has llorado por el fútbol o con el fútbol? Te recuerdo 2015, Copa América, ¿te emocionaste? El 2015 particularmente no lloré, pero son pocas las veces, pero algún lagrimón se me ha escapado por ahí. ¿Al oso la barrieta? Me pongo a llorar. ¡Me estoy llorando! Me emociono, pero no lo expreso a través del llanto. De pronto me emociono más con las cosas que me cuentan, con las cosas más íntimas. Con la música que te gusta. La música me conmueve mucho. El tango, por ejemplo. El tango. Hablábamos del mío, por ejemplo, y cuando estabas hablando tú del mío, me acordaba de la letra de un tango de Gardel que es maravilloso, se llama Volver. Que dice, tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve. ¡Oh, mira! Mira qué linda esa frase, tengo miedo del encuentro con el pasado. El tango se llama Volver. Sí. Es que está el hogar del, Dios mío santo. Oye, ¿qué te pasa con la juventud? Con las personas que, ¿cómo ves ahora el mundo desde tu otra perspectiva más grande? ¿Qué te pasa con los jóvenes al ver cómo estamos? No, que para tú, yo tengo 43. Con la juventud. ¿Qué te pasa con nosotras las jóvenes? Que estamos muy locas. No, pero ¿cómo ves? A mí me encanta la gente joven. Qué bueno, porque a muchos adultos no les gusta. Me encanta trabajar con gente joven. En los equipos que yo participo generalmente hay predominio de los jóvenes. Creo que se generan estereotipos que son a veces negativos, impulsados por los más viejos. La generación de cristal, que son flojos. Claro, donde se hacen imágenes muy falsas de lo que son los jóvenes. A mí lo único que me preocupa es que cada uno de ellos, más que hablar de la juventud, que cada uno de los jóvenes se prepare para enfrentar la vida como corresponde. De repente converso con algunos chiquillos, con algunas chiquillas que andan un poco como voladas, creen que van a tener 20 años toda la vida y no cachan. Hay un camino que recorrer y hay que prepararse. Y hay que estudiar y hay que trabajar. Esas cosas que suenan a viejo de la disciplina, del trabajo, de la constancia, de la perseverancia, eso suena a viejo, no debe sonar a viejo, eso es válido para todos. Y para cada una de las, de la gente joven con la cual yo converso. Y que me encanta conversar con ellos. Que tienen muchos más valores de lo que nosotros nos imaginamos. Sí, y mucho que decir también. A veces uno piensa que están como en otra y su otra es bien interesante también. Muchos nos olvidamos de que fuimos jóvenes. La adolescencia es una etapa súper difícil. Yo tengo una nieta que está viviendo plena adolescencia, tiene 15 años, imagínate. Difícil. La pasa mal, difícil. Difícil, las relaciones personales. En mis tiempos uno se la arreglaba con la ayuda de los papás y con lo que uno podía sacar el limpio de las cosas que le pasaban. Bueno, están los psicólogos, hay apoyo médico, hay todo. Pero lo que más me importa son los apoyos humanos. Sí. Que esas cojeras no se profundicen, no se agudicen, porque hay falta de muletas. Y esas muletas que faltan generalmente tienen que ver con el amor. Y eso sí que a mí me hace mal. Ahí me siento golpeado y ahí sí que me duele mucho. Salud mental es cuidar tu cuerpo por dentro y por fuera. Y por fuera y por dentro lo cuida Cruz Verde. Sí, la farmacia de los precios bajos. Porque es importante que te cuides del sol. El sol está bélico. Mira la animadora, qué ordinaria. El sol está muy fuerte. La capa 2-1 que se expande y se expande. Y tu piel necesita que la protejas con los protectores solares de Cruz Verde. La farmacia de los precios bajos. Protege tu piel con la Roche. Posee ahora a un precio increíble de $15,990. Elige entre el protector solar rostro Antelius UV Oil Control Fluid FP S50 más 50 ml y el Antelius UV Moon 400 más fluido invisible. Solo en Cruz Verde no te puedes perder estas ofertas. Porque Cruz Verde te ayuda, te aporta para el bolsillo. Cuida tu bolsillo porque es la farmacia de los precios bajos. Gracias, Cruz Verde. Oye, Pedro, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fuiste de adolescente? Mira, creo que fue una adolescencia más o menos normal. Salí chico del colegio y entré chico a la universidad. ¿Qué es chico? Yo a los 16 años salí del colegio. ¿Porque eras índigo? Sí, no estudiaba mucho, pero más o menos clever parece. Bueno, y entré a estudiar Derecho a la Universidad de Chile. ¿Por qué entraste a Derecho? Yo estaba entre, mira, yo estaba entre Economía, se llamaba Ingeniería Comercial, y Derecho. Pero mi punto débil era la matemática, era un punto débil, así que escogí Derecho. La humanidad. Y leyendo cuando adolescente y todo, el mundo del derecho penal me fascinaba. Yo me imaginaba siendo abogado penalista, esa es la verdad. ¿Te imaginas ahí, así Pedro, como los tribunales, así? Claro, me gusta. Yo quería ser un abogado de tribunales, de litigio. Eso era un poco lo que yo quería. Y, bueno, llegué a tercer año de Derecho y la vida me dio otro camino, pero la adolescencia la pasé entre la universidad, los amigos, el fútbol. ¿Los vicios? ¿Los vicios? ¿No fueron los tuyos? Fumaba. ¿Fumaba? Desde chico y me hizo muy mal. Es que era como... Afortunadamente lo dejé también joven y me permitió sobrevivir, si no, no estaríamos conversando. Ah, te imaginás, claro. No, sí, en serio. Es que los comerciales eran de Malboro, era cool, claro. El vaquero. Era como top. Sí. Bueno, y lo pasé bien cuando joven, sí, cuando chico lo pasé bien. Disfrutaba harto de la vida. Sí. Participé mucho en la universidad, en la federación de estudiantes. Así que era intenso, como hablábamos al principio, era muy intenso. Qué hermoso igual, porque como decía ya antes, tiene que ver mucho con que siempre fuiste un niño que te sentiste querido y seguro. Entonces también eso te da como la garra de ir por lo que quieres, ¿o no? Sí, pero eso no sé si agarra tan... Yo creo que había que tenerla, porque transitar en el mundo, hacer el camino de la televisión, el camino que yo tomé en definitiva, porque al poco tiempo de trabajar en el periodismo deportivo ya estaba en la televisión, y para caminar, para hacer ese camino, había que estar muy preparado anímicamente. Como tú dices, hay que tener mucha garra, garra uruguaya, hay que tener garra uruguaya, porque era un camino muy despiadado. Me imagino que tenía mucha competencia. Era siempre igual, pero era muy, muy despiadado. La competencia, como dice la Sofi, ¿qué era lo despiadado? El trato, la lucha a codazos por ganarse un espacio. Claro, pues. La crítica que te azotaba y que te trataba de disminuir, de enanizarte, ¿no? Había muchos frentes, había muchos frentes que cubrir y uno tenía que elegir aquellos que te permitían avanzar, no quedarte en peleas que podrían significar un éxito chico y que a la larga te provocaban daño igual, a pesar de haberlas ganado. Claro, el enfocarse, enfocarse, voy para allá. Exactamente. ¿Tú tenías algunas metas, como un poco así como, yo quiero ser comentarista deportivo, onda, o quiero...? Yo empecé a trabajar en el periodismo deportivo y partí como reportero. Fíjate que el otro día me mandaron una foto de una final del básquetbol, del básquetbol. Y salía, la foto estaba tomada para Sportiva Italiana de Valparaíso, que era un equipazo que jugaba la final ese día con el Tomás Bata aquí en el Estadio Nataniel de Santiago. Y la foto está ahí y atrás aparece un periodista entrevistando a una persona que era el entrenador del equipo de Sportiva Italiana. Y era yo el que estaba... Tenía unas mechas rojas así. Tenía 30 años y estaba entrevistando en una transmisión del área deportiva de TVN al entrenador de Sportiva de Valparaíso. Pero bueno, lo que te decía, mi afán era trabajar, aprender y hacerlo bien. Nunca me fijé una meta, es decir, yo quiero llegar a... No quiero este éxito así, quiero hacerlo bien. Yo, por ejemplo, entré a trabajar desde el comienzo en el equipo que comandaba Sergio Livingston. Y resulta que era un goma en ese equipo al principio. Obvio. Y al poco tiempo, ¿no? Al poco tiempo, pero lentamente, como fueron pasando, como fueron ocurriendo hechos, terminé siendo el compañero de ruta de Sergio Livingston, un gigante. Sí. Entonces, yo era como ese enano que se cuelga de los hombros del gigante en el circo y aproveché para caminar muchos años con el sapito. Sí. Y fueron pasando las cosas hasta llegar a lo que he sido y a lo que soy ahora. Y aprovechaste esas oportunidades también, que te fue dando la vida para crear tu camino hasta donde estás el día de hoy. Yo creo que las oportunidades las crea uno con el trabajo. Yo no soy mucho de aprovechar las oportunidades que se te presentaron. Yo no creo tanto en eso. Yo creo que es uno el que genera. El que acciona para que se den las cosas. Claro, porque si tú eres un tipo que está sentado en un sofá todo el día pensando, no sé, en la inmortalidad del cangrejo, no te va a llegar nunca una oportunidad. Imposible. Es como querer ganárselo todo, pero sin jugárselo ni siquiera. Esa es. Esa es. ¿Sabes qué? Ese comentario, Pedro, es súper bueno. Es súper movilizante para la gente que muchas veces se queda esperando que las cosas pasen. Conozco muchas. Y para ti va este mensaje. Hay que salir. Sí, hay que volver. En la acción está también la reacción del mundo a nuestras acciones. Qué emocionante porque se ve mucho ahora que se da demasiado esta idea de que hay que decretar, hay que hacer un montón de cosas. Como que el universo te da. El universo conspira hacia ti. Y a ver, usted puede creer lo que quiera y está muy bien, pero el universo no va a estar preocupado de ti. O sea, en el sentido de que no todo el universo se está moviendo como para que el asofilé vaya bien. Tiene que ver con lo que dice Pedro. Uno tiene que empezar a crear caminos porque hoy en día hay muchos niveles de frustración de, pucha, tengo ganas de ser influencer, por ejemplo, que es como lo que más se ve hoy en día en las redes sociales. Tengo ganas de conseguir esta cosa en este momento de vida. Pero estoy todo el rato esperando a que llegue y que me descubran. Yo no me imagino, la gente que anda por la vía, o sí, necesito una psicóloga nueva. Vamos a descubrirla. Uno tiene que ir, mostrarse y creerse en el cuento. ¿Te acuerdas que uno llevaba el currículum de papel antes? Con la fotito. Yo me acuerdo de haber ido a dejar a todos los canales para hacer casting. Yo te he contado una historia de mi vida que me marca profesionalmente para que la gente lo sepa. Yo, el año 91, volví a Radio Chilena, que era mi radio. Volví a Radio Chilena, que es la primera radio de este país, y me ofrecieron ser el director del equipo deportivo. Y la verdad es que no lo pasaba bien. Me equivoqué en conformar el equipo, no caminaba. Y yo comencé a excluirme del proyecto. Y fui donde el director de la radio, que era Ernesto Corona, le dije, mira, Ernesto, yo no quiero seguir haciendo esto, no estoy contento, pero te ofrezco esto. Dije, yo te pido que me des el domingo en la mañana. Absolutamente abandonada en la radiotelefonía. No hay programa el día domingo en la mañana. Casi todas las radios se dedican a poner música. Eso pasaba, te estoy hablando del año 90. 91. 91, de los 90. Entonces, y Corona me dio el respaldo. Y partí con un programa que se llamó Rapidísimo. Ganamos todos los premios. Tuvimos primera sintonía el domingo en la mañana. No iba bomba. Y yo feliz, porque yo me sentía realizado un programa periodístico. No era de periodismo, era un programa periodístico, un magazine, donde tratábamos todos los temas. Eran dos horas, todos los domingos, de 10 a 12. Y pasaron 5, 6, 4, 5 años. Y un día voy caminando por el pasillo del canal y me encuentro cara a cara con Jaime Aguirre, que era el director de programación de MICP. Le dije, pero quiero conversar contigo. Yo también le digo, yo también quiero conversar contigo. Y le dije, yo vengo a ofrecerte, yo quiero que haga el programa que hace en la radio, me dice Jaime. Entonces, no es que se me haya presentado la oportunidad, sino que yo trabajé 5, 6 años en la radio, le metí con todo. Domingo en la mañana, donde había que estar despierto, que no podía ir trasnochar el sábado, en fin. Que tenía que tener un equipo de producción para hacer el programa. Y ahí surgió la oportunidad del DPAPA. Pero así, o sea, la opción surge, pero porque hay movimiento, o sea, porque hay acción. No porque yo estaba sentado haciendo mi programa del área deportiva y me había llamado Jaime. Claro, porque hay una propuesta también. Hay, claro. Hay una propuesta en la vida. Hay una acción de parte tuya que te permite provocar respuesta en los otros, en este caso en el jefe que debía. Y de ahí partimos. Y también hay un instinto de donde uno quiere ir, ¿no? Porque, no sé, porque se me ocurre que muchas veces nos quedamos donde lo estamos pasando mal. Y donde lo pasamos mal, ahí no es. Entonces... Es cierto eso. Pasarlo mal es lo peor que puede haber en cualquier cosa. Exacto. Tanto en la pega como en el amor. Como en el amor, como en las amistades, como en la familia. Lo hacemos siempre. Nuestro cerebro está seteado para quedarnos en lugares que conocemos, aunque lo pasemos mal, que lugares nuevos porque son desconocidos. Más vale lo malo conocido que lo malo por conocer. Exacto. Y ese quiebre es súper difícil de hacer. Ya, y me pasa que a veces me dicen, claro, pero donde lo paso mal es en mi trabajo. Ya, ok, uno no puede dejar de trabajar. Sin embargo, but, puedes, mientras trabajas ahí, empezar... Otra cosa. A buscar en otros lados, porque obvio, no podéis dejar de comer, ni llevar la plata a tu casa. Pero tal vez estar ahí también tirando fichas para otros lados, ¿no? Totalmente. Buscando, claro, pero uno tiene que buscar lo que uno quiere a través de ofertas serias, válidas. No pensar porque uno sueña con hacer un show a lo Dean Martin, te lo van a dar. Claro. Tienes que demostrar que eres válido para hacer eso. Exacto. ¿Verdad o no? Sí, pues. Y a veces empezar desde un lugar, como la radio, que va a terminar en algo. Pero si no partes haciendo las cosas en las que tú crees que vas a funcionar, en las que crees que a la gente le va a interesar. Porque también, Pedro, uno trabaja para el público. Claro. Y también hay que escucharlo, ¿no? O sea, es lo más importante. Si no te mantienes vivo como comunicador, uno está comunicando, pero tiene que entender que existe una recepción desde el otro lado. Si yo cae contra la pared, eso va a fracasar. No, y eso es súper clave. Es súper clave porque muchas personas crean como su carrera desde la línea A. Así como, ya, yo hoy día estoy así, entonces en un futuro voy a ser conductora de televisión y no veo cuáles son las etapas que estoy quemando en el camino que van construyendo realmente tus propósitos. A veces nos fijamos tanto en una idea de lo que queremos hacer que se nos olvida lo más importante que es el trayecto y el aprendizaje del mismo. El viaje. El viaje es súper importante y es muy heavy porque de alguna forma se nos empieza a olvidar que el camino sí puede complicarse, puede doler, pero muchas veces nos vemos entrampados nosotros mismos en un trabajo que no nos gusta, en un ambiente que no nos gusta, en una relación, pero a la hora de ver que existen oportunidades porque siempre hay una ventanita, alguna cosita. Por último, vamos a empezar a observar cuántas veces nos hemos dicho nosotros mismos o hemos tenido un amigo que va y dice, no, que estoy muy cansado, cómo voy a empezar a hacer otras cosas y se resignan. Sí, pues. ¿Cachai? Y ahí nuevamente es el miedo a los desconocidos, a empezar a saltar, porque ¿qué pasa si fracaso? ¿Y qué pasa si es que me muevo para acá y no me funciona? La única forma de saber que esas cosas van a funcionar es saltando al vacío. También hay un ego. ¿Cuál es tu relación con el ego, Pedro? Porque el ego también a veces no queréis fallar vos, porque no lo querés. Un día fui con un hijo a un programa de televisión de don Francisco y don Francisco lo vio y le preguntó que cómo era el papá. Obvio. Ah, entonces. Que los hijos no mienten. Mi hijo dijo, Pedro, mi papá tiene el mismo efecto que usted, que todos los que trabajan en la tele, que tienen mucho ego. Sí, por ejemplo. Eso es, me quedo con esa respuesta, ¿sí? Ah, pero yo creo que el ego también está muy influido, tiene mucho que ver con la inseguridad. Claro. Yo creo que ahí se mezclan dos cosas que juegan su partido aparte, que te hacen daño a las dos. Yo soy un tipo profesionalmente muy inseguro, por ejemplo, y todos somos iguales. Lo que hablábamos de Julio Iglesias, que tenía miedo a una situación. Uno vive atemorizado por el fracaso. Es terrible, es terrible. Y sabés que te preguntaba lo del ego, porque también a veces cuando uno está en ego, por decirlo de alguna manera, no ves al otro. Y te preguntaba del público, ¿será que tu trascendencia en la televisión hasta el día de hoy será también que logras leer los tiempos en los que estamos y acomodarte a ellos y acomodar tu trabajo para la gente? Yo trato de sintonizar. Pero si mire, si está en un podcast en estos momentos, ¿sabes? Vale. O sea, yo me he dado cuenta que la cosa va para otro lado. Hay cambios brutales en la manera de comunicarnos, de encontrarnos con la audiencia. Y uno tiene que adaptarse, y no solamente adaptarse, sino que participar del proceso. Si no, mejor te quedas en la casa. Sí, ser un aporte. No sé si es un aporte, pero por lo menos entrar a la cancha y jugar los partidos. Pedro Carcuro, perdona la patudez. Yo tengo que decirte que siempre ha sido un aporte. Y yo no soy chupamedia. Yo soy una mujer muy honesta, Sofía, lo sabes. Gracias. Desde el deporte, desde la cultura, desde la entretención. Porque muchas veces se le bajaba el pelo, te lo digo como comediante, yo soy actriz de la Chile y ahora me dedico a la comedia. O sea, no, no, la comedia, la entretención es muy básico, es horrible. Y de repente te das cuenta que desde cualquiera de estos lugares puedes aportar a la sociedad. O sea, cada cosa, o sea, el humor, la comedia, es tan importante como un drama shakesperiano. Sí, claro. Debería ser un canal de YouTube donde estén los grandes momentos de pe a paz. De entraban los comedios. Hay un canal, una de las señales nuestras, que transmite los programas de, y en este momento están transmitiendo, los programas de antes. Sí. Y en este momento están transmitiendo el Zoom Deportivo. No. Hicimos con el Zapito y el de pe a paz y han tenido un éxito, pero impresionante. Que era un clásico el de pe a paz. Y eran muy buenos, jóvenes, los invito a visitar estos canales, este canal, porque de verdad son gran momento histórico de la televisión. Aparte tenía tremendos invitados, Pedro, tremendo. O sea, invitados que no se podrían traer. No. Paloma San Basilio. Sí. Es que mi papá es fanático de ella. Sí, por supuesto que estuvo. Magic Johnson. Magic Johnson, el gran basquetbolista norteamericano, dio VIH positivo. Y nosotros lo trajimos a Santiago a hablar de eso. Y en esa época que era como atroz, así. Era la época en que estaba. Casi que miraba y a una persona te contagió. Había mucha ignorancia respecto al SIDA, qué sé yo, y todo. Y traer a uno de los mejores, el segundo mejor basquetbolista del mundo en ese momento. Que el primero era Michael Jordan, después venía Magic Johnson y lo trajimos al de pe a paz. Bueno, hay tantas historias de personajes que trajimos y de los que no. ¿Quién te hizo con esa apertura de mente? Porque fuiste, eres de una época súper cuadrada, donde había mucha discriminación y cosas. Y al hablar contigo y ver, como revisar tu trayectoria, lo digo por el VIH y todo, eres súper abierto de mente. Yo creo que me he ido abriendo de mente con el tiempo. Con la buena junta. Con la gente joven. Es verdad. Claro. Yo creo que la gente joven me ayuda hoy a entender, a estar abierto de mente frente a los problemas de hoy. Ahora no hablamos del VIH. No. Pero hablamos de otras cosas. Por ejemplo, esta historia de la boxeadora argelina, que ha generado una polémica mundial. ¿No es cierto? Sí. Con Sofía lo tratamos el tema en la radio, abierta y claramente. O una radio muy liviana, como que acepta todo. ¿Cómo? Una radio muy liviana. Una radio que acepta todo tipo de comentarios. O sea, es un mérito de abrir una puerta para poner un tema que es de actualidad y que tiene que ver con los problemas que viven los jóvenes de hoy. Sí. Y también como aceptar la opinión del otro y escuchar a los otros también ha sido… Bueno, eso es fundamental. Yo estudié Derecho, así que aprendí desde chico a tener que aceptar ideas distintas. Además que, bueno, estudiaba en una escuela que lideraba el pensamiento en ese momento en… ¿Qué universidad? En la Chile. Derecho en la Chile eran palabras mayores, de verdad. No es porque estaban los mejores profesores… Ricardo Lagos. ¿Ah? Ricardo Lagos era… Mira, imagínate tú que cuando yo estaba… Ricardo Lagos era profesor ayudante. Es que mi papá estudió en la Chile. Derecho. Claro, y Ricardo Lagos era muy joven y era profesor ayudante de Alberto Valtra, que fue un monstruo, que fue ministro de Estado, es uno de los ministros más jóvenes de la historia política de Chile hace 100 años casi. Imagínate. Y el profesor era Alberto Valtra en Economía y el ayudante era Ricardo Lagos. Así que lo conocí, pero había otros gigantes, Jaime Izaguirre, Hugo Rosén, de qué sé yo, y podríamos seguir con una lista. Sí, por… Don Patricio Elwin. Sí. Que luego fue presidente de la República, era profesor en la escuela, profesor de Derecho… ¿Te imagináis? ¿Pedro presidente? No, Pedro no se complica la vida. Me gustaba la política. Un multiverso donde Pedro no se fue a la corte. ¿Te hubierais metido en política? Sí, participé en la universidad, en la FECH, participé. ¿Y ahora que está de moda que los rostros de televisión y famosos se inclinen por algunos puestos políticos? Ahora no, ya. Yo abandoné la política cuando era muy chico, o sea, cuando en la escuela me di cuenta de que era un mundo que la televisión me resultó ser un camino arduo, difícil, duro. El de la política te pegan puñaladas, tenés que andar con una coraza, no acá en el pecho, sino que en la espalda por las puñaladas que te pegan. O sea, me di cuenta que era demasiado violento y yo no era capaz de soportar esa presión. Te preguntaba lo de la opinión y el respeto por la opinión de otros, porque también siento que estamos en una sociedad que si otro piensa diferente, se le ataca y se le refuta. ¿Está bien dicho? Entonces, como que siento que también para calmar un poco la intensidad del mundo en que vivimos, si respetamos la opinión del otro como su opinión y su verdad, porque cada uno tiene la verdad, también podríamos calmar las aguas, ¿o no? Yo creo que la discusión es muy válida, tener opiniones distintas, oponer la tuya, perdona, oponer la tuya con la mía, tiene que ser parte de lo que uno vive y de la política, es esencial. Pero a los límites, no a los límites que se llegan, los límites que se sobrepasan hoy con una ordinariedad, con una mala educación. Llegando al insulto, llegando al ataque. Así no se puede. Así no se puede. Claro, yo escucho el diálogo apasionante que existe en este momento en Estados Unidos, entre republicanos y demócratas por la lucha presidencial. Hay momentos magníficos desde el punto de vista político. Yo creo que es lindo hablar así de política y en otros momentos, no sé cómo va a ser en esta tierra derecha. Da la impresión que eso está a punto de desbordarse en cualquier momento y por ganar se van a decir cualquier cosa y se van a pegar donde sea y con el puñal más afilado. Sí, cuando se pierde el respeto por el otro. Y qué pasa es que hoy día no existe el ánimo del debate. El debate, donde tú puedes llevar, como consequentos contrarios, la idea es aprender de ellos. Pero hoy día estamos tan cercados desde nuestra propia creencia que nos limitamos a lo que nosotros sabemos y entendemos sin escuchar al otro. De hecho, a través del otro lo que hacemos es reafirmar nuestra creencia. Y eso ha llegado a un punto en que nos hemos individualizado demasiado. Sofía, lo que tú dices es que en el debate se enfrentan ideas. Sí, porque lo que se hace es descalificar personalmente al otro. Yo te digo, y tú quieres una pa, 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 pa. Esa es la idea central. Ese es el argumento que tú expones, destruir a tu oponente. No, busquemos destruir las ideas de mi oponente. Cosa que encuentro que es absolutamente legítima. Claro, porque vivimos... Y con buenas armas. Claro, totalmente. Con inteligencia, con... Con capacidad investigativa. Con capacidad, con argumentos válidos, solos. Y con el foco, creo, humildemente, de construir una sociedad mejor. Sí, ese es el foco. No ser tú el poderoso. No ser tú el que tiene todo. ¿Para qué tienes todo? No necesitamos todo. Necesitamos vivir en paz y armonía. Pedro Carcuro, agradecerte tu presencia en este podcast. ¿Cómo lo pasaste? Quisieras dejar algunas palabras a nuestros... Asteberinos y Asteberinas. Síganlo en sus redes sociales. Síganlo en sus redes sociales. No, gracias. Solamente lo único que puedo decir, conversar a mí me encanta. Y he pasado un momento muy grato con ustedes. Me sentí un poco más joven. No, un placer. Un placer haberte conocido. Que el medio pedazo de hombre. Ah, mide como tres metros, imponente. Es verdad. Un 85. Me diga un 86, ahora ando por un 83. Claro, es que uno se va achicando. No sé coger. Estoy en la cuenta regresiva hasta con la altura. Hasta como Benjamin Button. Nos vamos achicando. Nos vamos achicando. Pedro, no quiero que te vayas con las manos vacías porque estoy muy agradecida de tu presencia el día de hoy con nosotros y con nuestro público. Te tengo un regalo. Ponchos y mantas Maule para Pedro Carcuro. Que entre, por favor. Que lo abra. Que lo abra. Mira, te lo mandaron especialmente pensando en ti. No fue como cualquier invitado. Ponchos y mantas Maule está con nosotros en nuestro podcast para regalonear a nuestros invitados. Este es un amanto, un poncho. Es un poncho con un gorrito y todo. Tiene, claro. Y te juro que es una tela exquisita para calentarte en estos días de invierno. Yo la primera vez que fui a Italia, fui con un poncho y hacía frío en el pueblo y me agarraron para el chuleteo. ¿En serio? Pero me, no quiero decir la palabra, pero todo el día y me repitían en italiano, el poncho. ¿Dónde es el poncho? Pero, así que pretendo ir a Italia pronto. Con el poncho y mantas Maule. Un altro poncho. Mira de quién te burlaste. Mira. Oye, con mucho cariño para ti. Gracias Lucía. Gracias a mis amigos de Ponchos y Mantas Maule. Y yo, cuando debo algo, yo pago. Toma chocolate, paga lo que debes. Sofía, tienes tu poncho el día de hoy de Manta. Porque yo te lo prometí y lo prometido es deuda. ¡Buen! Así no me refrió más. Poncho doble. Poncho doble. Y como ustedes trabajan juntos en Radio Agricultura, para que vayan juntos. Vamos a tener que estar un día en la radio. Vamos con el poncho. Tienen que ponérselos juntitos y van a estar calientitos y a la moda. Porque ahora está de moda los ponchos. Sí, sí. Es de lo más que hay. Máximo poncho es Maule. Sí. Oye, agradecerte nuevamente. Bueno, si quieras. Todo el equipo, gracias. Lo he pasado. Muy bien, gracias. ¡Muy bien! Bueno, ¿y con qué cerramos el día de hoy? Asume tus miedos. Así es. No tengas miedo. Acepta la opinión del otro. Y más que nada, más que como aceptar tus miedos, es atrévete a avanzar. Parte de la vida es equivocarse. Parte de la vida es empezar de nuevo. No dejemos que nuestros miedos nos limitan. Mucho más con las derrotas que con los demás. Así es. Así que hay que luchar para conseguir lo que uno quiere. Muévete por lo que quieras. Y siempre ponerse de pie una y otra vez. Pase lo que pase, nos ponemos de pie. Gracias, Pedro Calcuro. Gracias, Sofía Fiedler. Gracias, equipo. Gracias, Curllar. Gracias, Farmacias Cruz Verde. Gracias, Pig Lab. Gracias a ustedes por existir. Vamos con fe y nos ponemos de pie mil veces si es necesario. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias. Gracias.